Mayonero Soledad Es tu vida Nocturna sangre en el río Temprada por el astillo Esperanzas al demás Tu destino Lastimado de cordales Emparentado a los males Tal vez nunca cambiará Porque siempre estarás comprometido De arrasar con el parrillo Y nunca lo dejarás Tal vez yo te comprenda La razón La canoa a los mayones Y el pulisito jamás Por eso cuando esta linda La pesca A tu corazón de fiesta Se les cae un sapo cae Tu destino Lastimado de cordales Emparentado a los males Tal vez nunca cambiará Porque siempre estarás comprometido De abrazar tu viejo río Pero nunca lo dejarás Tal vez yo te comprenda Las razones La canoa a los mayones Y el pulisito campán Por eso cuando esta linda la pesca A tu corazón de fiesta Se les cae un sapo cae Por eso cuando esta linda la pesca A tu corazón de fiesta Se les cae un sapo cae ¡Majonero!